¿Cómo se llama la obra? Tomen asiento, por favor. Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. ¿Cómo se llama la obra? Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. ¿Y cómo se llevan? ¿Cómo es la relación? Bien, muy bien. Bueno, sí, estuvimos como cuatro. La obra sigue en México. Y yo estuve tres años y medio. Y estuvimos ahí un par de años trabajando. Trabajando juntas, sí. Qué coincidencia, es que bonito. Lalo, ¿por qué el mimo? Pues no sé. Es por los gestos que haces, ¿verdad? No, no, no son gestos. Mira, cuando yo salí, aquí fue, Monterrey fue de las primeras plazas que yo hice como actor. Yo tenía un compañero, una pareja. Sí, señor. Hombre. Pero no era, bueno, era compañero y pareja, pero no era nada de... De pareja, de monterrey. De escuela, bien. No como ustedes. No, yo, yo. No sea chismoso, hombre. Al final... Se nota, se nota. Lalo, al final te vamos a imitar, no te pongas celoso. Te digo, no, Lalo, qué picarón. Ay, ¿y yo dónde quedo? Bueno, cuatro. Tú vas a aplaudir. Necesitamos a alguien que agarre el celular para grabar. No, no es cierto. Oiga, Lalo, justamente ahorita que haga la explicación... No, háblame de tú si no me haces viejo. ¿Está bien? Yo por el respeto que usted merece. No, hombre, ¿cuál le molesta? Bueno, oye, Lalo, te estoy viendo en las imágenes y veo que haces unos rostros ahí, unos gestos. ¿Podemos reproducirlas ahorita completamente en vivo? Tú dinos cuál y nosotros la hacemos. No, no, fíjate que... No, sí. No, te voy a decir una cosa. Es que yo tengo hilos en la cara. ¿Yo también? Sí, tú también. Sí, sí, sí. Mira. Algo así. Ah, caray. A ver, jáleme, señor. A ver. Mira. Mira. Jáleme, jáleme. Y tengo otro, pero está roto. No, no, no. Ese lo vamos a dejar. Para la piel, señor. Para la piel. Don Lalo. Bueno, pero qué. Ustedes, ¿cómo se...? Jáleme el ojo, Andelen, hombre. Mire, mire, aquí estoy bien. Vente, Ale. Jáleme el ojo. Ahora, jáleme. Jáleme. ¿Más abajo? Yo no estoy haciendo nada, ¿eh? A ver, ahora, Anastasia. Yo no estoy haciendo nada. Anastasia, jáleme. No le vas a jalar el vestido, Lalo, ¿eh? No, ese don Lalo, si vea él a los ojos, hombre, que le vean los pies. No, hombre, pues ya es la costumbre. Mi estimado Lalo, eres muy bueno haciendo caras y gestos. Sabemos que eres un especialista y me gustaría que hiciéramos una pequeña dinámica. Bien. Si te parece bien, nosotros vamos diciendo un estado de ánimo, una emoción, y tú haces el gesto. Nosotros lo intentamos hacer. Pero a mi manera de entender. Claro, claro. Claro, claro. Claro, claro. Cara de niño enojado. Pero es chistoso el niño enojado. A ver, bueno, un niño haciendo popis. ¿Haciendo qué? Popis. Del verbo popó. Del verbo popó. Faltaba la... Cara de niño que está exigiendo un dulce a su madre. Y la última. La cara más sensual, así que haces, ¿cómo, cuándo, Gil? Ahí viene la que te gusta, Lalo. Actúa como si no, como normal. Actúa normal. Ahí viene la que te gusta, Lalo. Actúa normal. No, Lalo. Me necesito inspirar. No, normal, Lalo. No quise sacar la lengua. No, tú eres todavía de las antiguas. Obvio, de los de antes. Esos que llegan a las ocho y se duermen. Yo pegaba timbres en Navidad. No, Lalo, me da mal, Lito. No, no estás mal, Lalo. Eres muy bueno, Lalo. Y nosotros queremos saber cómo ingeniero químico. ¿Cómo ingeniero químico? Nomás le quité una letra y me puse ingeniero cómico. ¿De ingeniero químico cómico? Y yo, ¿qué hacías? O sea, jugabas con la tabla periódica y de repente dijiste, ¡ay, el yodo! Se llama la tabla de los átomos. Para que sepas, ingeniero. De Niels Bohr. ¿Sí o estoy bien o no? No, estoy muy bien. ¿Cómo va ese trance de lo químico a lo cómico? Le quité una letra nomás. ¿Y ya? Ya, de químico a cómico. Mi querido Lalo, empiezas en obras de teatros estudiantiles. Sí, bueno, mira, empecé primero, este, bueno, en la escuela, ya sabes, siempre es el chistorete que le hace. Entonces, al profesor lo dibujaba en el pizarrón y yo le decía, fíjese, había un personaje, un profesor que era medio... Cieguito. Sí. Y entonces yo llegaba y le agarraba la corbata, me limpiaba así con él y él no se daba cuenta, pues estaba maestro. O sea, eras bromista, desde chico. Sí, sí, el chistorete del salón, ya sabes, sí. Y no se daba cuenta y le dejaba la corbata, sí. De ahí hicimos un grupo de teatro. Ok. Y ahí entré al grupo de teatro. Hicimos una competencia prácticamente, un torneo. La Facultad de Ingeniería, de Arquitectura, de Leyes, de todos. Y lo ganó Mauricio Herrera con una obra que se llamó La Hermosa Gente. ¿Es donde lo descubre usted, Andrés Soler? No, no, no. ¿Ya todavía faltaba? No, no, yo estaba... Chiquito, menino. No, ¿cuál menino? Pues ya de 18 ya tienes... En la universidad, pero joven. Pues 20 años. Sí, sí, claro. Y entonces me fui a hacer mi servicio a Poza Rica como ingeniero químico, pero no me gustó. No lo tuyo. No, 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 el calor, las mujeres guapas, no, no me gustó. Yo me voy a estar encerrado en un laboratorio con todas esas bellezas libres. Sí, no, no, no. Y luego los mecheros, los mechones. En un calor, te bañabas cinco veces al día. Ya te acabas, ya estabas vistiendo y yo otra vez sudando. No. Qué horror. Clima insalubre. Mi querido Lalo, ¿pero sí te descubre Andrés Soler? Bueno, cuando yo regreso a, ¿cómo se llama? A México, para la cosa de los trámites de... El tip de... ¿Cómo se llama? Sí, de la... No, la, ¿cómo se llama? ¿Cédula? No. ¿De qué? ¿Tú de qué dices? No, no, hombre, para hacer ya la... Esa cosa que... Pesis, pesis. Eso. Esa, ya sabía que lo tenías, hombre. Me hubiese dicho, le he dicho, ¡ah, la tesis! Entonces, este, me encuentro al que fue mi compañero en la torre de la universidad. Y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Digo, no, pues vengo a arreglar lo de la tesis. Oye, ¿por qué no? Yo te he visto mucho. ¿Por qué no eres, este... No nos somos profesionales. Yo tengo ideas para... ¿De qué? Pues de actor. Actor, actor, yo no, hombre, con esta cara, no, hombre. Ya le reclamé a mi mamá, le digo, mamá, cuando no tengas ganas de hacer las cosas, ¿para qué te avientas? Sí, no querías para que él entraba. Sí, no, no. Oiga, pues a lo mejor podrás decir que de cara, no, pero ¿qué tal el cuerpezuki que se carga? ¿Vimos ahí en la foto? Sabemos que tenía su época de galán. ¡Ándale! Déjame ver ese cuerpo y a mí se me figura como el cuerpo de Gilberto Garza, por favor. Ese cuerpo es muy parecido. ¿El mío, ingeniero? Ese cuerpo es muy parecido al... Míralo, ¿a poco no? ¡Auch! ¡Mira sí! Ahí estamos viendo, ya me cuenta. No me digas que te apellidas Garza. ¡Oh! ¡Qué raro! My friend, ¿por qué? No, en Monterrey hay un Garza. Casi no, casi no, casi no prevalece, ¿verdad? Oiga, ¿pero qué tal? ¿Sí me parezco ahí a usted? Sí, sí. ¿Cómo dos gotas? Sobre todo el que esté dando la mano así. No, no, no. No se parece a mí. Usted se parece a él, al ingeniero Mayagoyte. ¡Vean, no! ¡No, qué va! ¡Ahí está! ¿Cómo crees? Se me hace que nuestro querido Lalo estaba más dado, ¿eh? ¡Ay, ya no puedo más! ¡Al queso! Oiga, Lalo, no quiero pecar de indecente, pero pueden poner la imagen de nuevo, por favor, la de Lalo. No es nada. ¿Recuerda la hora, mi querido Gil? ¿La qué? ¿La hora? No, no, no. Pues es que yo lo veo y digo, a lo mejor es hermano de Ron Jeremy. ¿Lo veo usted? ¿Qué? Bueno, en esa época usaste ejercicio y esto. Oye, Lalo. ¡Los cero! Lalo, creo que no se le entendiste lo que se está fijando mi compañero. Ah, no, sí, sí. Yo lo veo. Y era sin algodón. ¡Eso! No, pues sí es de los de antes. Claro. Ahí está, el mero Ron Jeremy. Yo no puedo. Lalo Jeremy. Oye, aquí. El mimo. Qué observador me saliste, ¿eh? Oye, es que es inevitable, ¿eh? Qué bárbaro. Entonces, ¿qué? Nomás te digo que no puedo hacer pipí en el campo. ¡Ah! 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 Ya, ya, ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, hombre! ¡Qué bárbaro mí! Lalo, Lalo, nos quedamos en Andrés Soler. Déjame retomar, por favor. Sí. Entonces, haciendo yo la obra de teatro, era una cosa semiprofesional. Los lunes que descansaba el teatro, el teatro trianón se llamaba. Nosotros la usábamos para hacer la obra de teatro de nosotros, semiprofesional. Pero hacíamos desde los, todos los trastos y todo, el telón y todo, todo lo hacíamos nosotros. Y entonces, hicimos la obra, contratábamos el teatro por cinco lunes. Iban todos los, ya sabes, los papás, las mamás, ¡ay, qué bueno mi hijo! Y yo, bueno, ya sabes. Y entonces, un día, terminamos la obra, recogiendo todo, yo, Andrés, oiga, me dijo, ¿usted quiere ser actor? Perdón, y lo vi, ay, señor, perdón, dígame usted, ¿usted quiere ser actor? No, pues estamos ahí, ¿pero quiere ser o no? No, pues sí. Pues véngase mañana a ver la obra de aquí. ¿Ah, sí? ¡Ah! Ay, pues, ven mañana, pero cómo, cómo, le dejo un boleto en la taquilla. Y yo dije, sí, pues, yo imagínate, me mandaban 300 pesos al mes. Estaba millonario el viejo. Bueno, en aquel entonces, ¿constaba qué, el transporte 25 centavos? 25 y 30, más o menos. De primera, sí. Pero de todas maneras, no. Como quiera la sufrías. No, alcanzaba, le invitaba una Coca-Cola, una chava, me tenía que ir a pie. Para poder pagar el refresco. Sí, sí. ¿Y llegó el lunes? Y me daba vergüenza pedirle a alguien, ay, préstame para la planilla. No, qué vergüenza, ¿no? Entonces, a golpe, calcetito. Pero el lunes sí llegó a lo que le propuso. Al martes. El martes, perdón. Sí, llegué el martes, este, llegué a la taquilla. Perdón, este, ah, tú eres el chavo que dijo, no, Andrés. Sí, yo, aquí está tu boleto. Ah, bueno. Que al final de la obra, entre saberlo. Sí, imagínate, está bien. Él era el director de esta obra. Se llamaba, y murieron en la hoguera. Ok. Entonces, un melodrama de época griega y toda esa cosa. Y yo estoy viendo, y vi la obra, ¿no? Yo, en ese tiempo, pareces esponja. Ahorita ya soy Lalo Teflón, no se me pega nada. No se me pega nada. Lalo, te ves bien, te ves increíble. Todo se te pega. Te veo lúcido. Me está fajando, me está fajando. Ya te había visto desde hace rato en la foto. Yo tanto al lado me pondría nervioso, Lalo, ¿eh? Sí, ahí, Lalo, sí, ahí todavía. Ahí se cuela, saí, Lalo. Pero Richard Gere como que quiere conmigo. Ya, Lalo, qué coqueto, Lalo. Richard Gere, ya no me acuerdo. Sí, se parece, se parece. ¿Así le dicen? Sí. La raza, ¿eh? Póngale, póngale que usted lo acaba de apodar, me acaba de apodar así. No, 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 ya te decía. No. ¿Cómo no? Canitos y Richard Gere. Chavas. Véanse bien. Dele echarle un close-up a Richard. Ahora, ahora. Sí, sí. El mero Richard, ¿verdad? Sí, bien, bien, más, más, más. No lo aguanto tanto, Lalo. Sum in, sum in. Lalo, sum in. Oye, Lalo, aquí le decimos ingeniero y vamos a cambiarle a Richard. No, me ayudes tú, hombre. Kike, Richard, Mayagoy, Teaguir. Está bien, ¿no? No, me ayudes Gil, por favor. Pues ya te bautizó, ya te bautizó, Lalo. Me acuerdo, acabo de decirte, necesitamos ir a una pequeña pausa, pero...